Si hay abrazos que lo dicen todo, este es uno de ellos. Sentimos a Carla a decirnos, tuve miedo, toqué muchas puertas y no se abrieron. Estaba cansada, pero ahora me volvieron las fuerzas. Lo logré. Dicen que lo último que uno pierde en la vida es la esperanza. Pero si yo me pongo a pensar en la esperanza, me viene la palabra esperar. Y hay momentos en la vida en que uno no puede esperar. Entonces prefiero agarrarme, en lugar de la esperanza, agarrarme como lo hizo Carla y su esposo, de la fe. Porque la fe sí es la convicción de que las cosas van a suceder y que no tenemos que esperar. ¿O me equivoco? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, la fe ha sido nuestro lema durante todo este tiempo y creo que ya en este momento estamos cosechando. Vamos a empezar de atrás para adelante. Quiero las buenas noticias. Bueno, las buenas noticias es que en este momento recibí un correo que me hizo brincar. Que fue que ya está toda la parte de lo que es trámites del Ministerio de Salud Pública y de líes terminados. Que lo único que queda pendiente es el desembolso, que ya es un proceso ya interbancario. Pero ya la ayuda está. Matías sufre de una enfermedad genética, un trastorno muy poco común. Es el segundo caso descubierto en Ecuador. Es una patología rara. Cuando me dan el nombre hiperinsulinismo congénito, lo que hice inmediatamente fue buscar en internet y empaparme del tema. La cantidad de muertes que hay y cómo es una enfermedad desconocida a nivel mundial. Vi que a mi hijo le pusieron vías por todos lados. Una para sacar sangre, otra para meter azúcar. Tenían lista una inyección para rehabilitarlo una vez que él esté en hipoglicemia. Y así hicieron. Escuchamos a Carla hablar del problema de Matías y es como escuchar a una doctora. Matías nace y, bueno, me dicen que mi hijo estaba sano, que era un niño grande, que pesaba bastante, que estaba hermoso. Y, bueno, yo lo vi perfecto, la verdad. A mí nada me dijo que era lo que se venía. Cuando me dijeron que Matías debía quedarse, vi que cambiaban mucho de doctores. Entonces, llamaban a uno, llamaban a otro y cada quien quería recomendar al mejor doctor. Y nunca pudieron decirme qué había pasado. Y, bueno, cuando me dicen los médicos en el día 62, me acuerdo, 2 de junio ya, su hijo no sabemos qué tiene, deberían llevárselo al extranjero. Entonces surgió la idea de Chile. Nunca imaginé, jamás, que me quedaría casi medio año allá. Que tendría que dejar a mi hijo en manos de extranjeros desconocidos para mí. Que tendría que viajar dos horas de ida y dos horas de venida para ir a visitarlo. Que tendría que tomar agua de la llave. Que tendría que pasar días sin comer. Durante meses, Carla permaneció en Chile, gastando lo poco que tenía y lo mucho que no tenía. Pero aferrada a la necesidad de hacer todo lo humanamente posible para salvar la vida de su hijo. Y confiarle a Dios el resto. Me dijeron, si usted no consigue la ayuda económica en su país, usted no se va. Así de sencillo quedará viviendo aquí en Chile. Gracias a Dios se da esto el 25 de octubre del 2012, la Feria del Libro, donde el presidente Rafael Correa viseó el invitado. Hice una bandera inmensa, amarillo, azul y rojo. Y me acuerdo que escribí llorando un yo amo y extraño a mi país. Abrimos la bandera y el presidente no logró verla porque justo su carro daba la espalda donde yo estaba. Y salió de repente un guardia chileno que nos entregó tres entradas al ver que nos habíamos quedado al último. Y nos da las entradas grapadas y nos dicen tenga. Cuando él camina, me acuerdo que cogí su hombro y todas las chilenas se tiraban encima para tomarse fotos con él y con el otro presidente. Y le cogí el hombro y empecé a llorar. La idea era explicarle lo que me estaba pasando. Pero había llevado una carta en un sobreverde limón grandote con una foto de Matías que decía yo también soy ecuatoriano dirigido a él. Donde explicaba lo que estaba sucediendo y mi número de teléfono de allá en Chile. Todavía le cuesta muchísimo a Carla creer que logró abrirse paso entre la gente, tocar el hombro del presidente Correa y captar su atención. Se le llenan los ojos de lágrimas cuando recuerda que él la miró. Y mirando a los ojos le preguntó qué le pasaba. Y le comenté llorando, mi hijo está hospitalizado, tengo 24 años, mi esposo, mi familia, todos están allá. Yo estoy sola con mi hijo y necesito volver. Nunca pensé. Cuando él se fue y guardó la tarjeta, la carta en su saco. Él salió. Jamás imaginé que a los 40 minutos me iba a llamar el asesor que estaba con él en ese momento. Y me dijo que no me preocupara, que la gestión de Matías en ese momento entraba a trámite. Y así fue. Meses después, unos dos meses y medio después, Matías tenía ya el medicamento esperándolo aquí en Ecuador. Tenía los vuelos ya comprados para venir acá. Y volvimos 19 de diciembre. Ya aquí estábamos en Quito. Así regresa Carla a Ecuador. Y así sigue su lucha. Mientras Matías seguía convulsionando, teniendo terribles bajas de azúcar, descompensaciones y su vida en un hilo, ella decide seguir en la búsqueda de una solución. Entonces surge un lugar. Filadelfia. Y una cantidad imposible de reunir. Y una persona. Pepita de Ceballos, de Fundación María Gracia. Pepita es una leona. Una mujer que revirtió el dolor de haber tenido a su hija muy enferma durante muchos años por la decisión de hacer suyo el dolor de otras madres y luchar con ellas como si se tratase de su propia hija. Un ángel. Un ángel que atrae milagros. Sé que de todos estos miles y miles de mensajes que ella envió, llegó un día en que agarraste el teléfono y nada más ni nada menos que el señor presidente de la República, economista Rafael Correa, contesta proceder. Después de 17 meses de peregrinar, de tocar puertas, de haberlo llorado todo y de haber doblado muchas rodillas, ¿qué sentiste? Bueno, fue motivo de alegría, de emoción total. Lo levanté a mi esposo, le dije a Mira, y me acuerdo que nos miramos y lo primero que dijimos fue, Dios mío, el presidente, a nuestro presidente le importa a nuestro hijo. No lo podíamos creer, fue algo maravilloso e inmediatamente mandamos un tuit de agradecimiento al ver que él estaba ya pendiente, ya teníamos a la persona más importante en ese momento de nuestro lado y en ese momento dijimos, ya estamos del otro lado. Carla y su esposo vendieron todo lo que tenían. Hoy viven en la casa de sus padres, a la que han transformado en un hospital. Pero son un gran ejemplo de que las puertas se abren si no dejamos de tocar. Que por un hijo los padres somos capaces de hacerlo todo. Por eso Dios jamás nos abandona. Cuando tú llegues en ese aeropuerto, obvio que voy a estar yo. Totalmente. Estoy yo, está Pepita Ceballos. ¿A quién más tú quisieras ahí en ese momento para darle un abrazo, rompecostillas y decirle desde el alma, desde el corazón, con todas las fuerzas de tu alma, gracias? Definitivamente a nuestro presidente. Sería maravilloso llegar a tenerlo enfrente y decirle gracias. Quizás con lágrimas, esta vez de felicidad, señor presidente de la república, nuestra gratitud desde allá. Nuestro más sincero agradecimiento, porque nos ha dado mucho más que oro, que todo lo que podamos soñar, la vida de nuestro hijo fuera de peligro. Mati por fin se va a Filadelfia. Carla y su esposo ya no tienen miedo. Pepita de Ceballos seguirá peleando por la vida de otros niños. Nadie lo hace mejor que ella. El doctor Espinel y toda la gente del Ministerio de Salud Pública jamás olvidarán a Matías. Y no sé si el presidente economista Rafael Correa recuerde exactamente el rostro de la mujer desesperada que le tocó el hombro en Chile y le pidió ayuda, pero ha salvado la vida de su hijo. Y nosotros, felices, inmensamente felices. Estamos viviendo en un país donde la vida de tu hijo sí nos importa. ¡Gracias! ¡Gracias!